El Punto Crítico presenta Hola amigos de Punto Crítico, bienvenidos al Roste Esotérico Con Marco Chacón y Padme Evidente Aperturamos tu mente, despertamos tus sentidos Namaste mi querida familia del Punto Crítico Yo soy Padme Evidente, tu amiga y consejera espiritual Y por supuesto que estamos aquí en www.el.critico.com En el mejor programa de esta barra ¿Cuál? Por supuesto, el Roste Esotérico En donde despertamos tus sentidos Y por supuesto, aperturamos tu mente Y el día de hoy, bueno, estoy muy bien acompañada, chica Porque bueno, me tenía que engalanar aquí a mi lado Mi querido amigo Abraham, bienvenido Hola Padme, mucho gusto, muchas gracias nuevamente Por esta invitación de estar aquí en tu programa Y el día de hoy no pueden perdérselo, no se pueden despegar Porque vamos a tener un tema sumamente escalofriante Muy divertido, muy novedoso Y que a todos nos va a poner la piel chinita ¿A ti se te ha subido el muerto o la muerta? Mira Padme, la muerta tal vez sí Y yo creo que estaba desmayada por la fiesta que traía de anoche Entonces no estaba muerta Pero... Hoy es viernes 13, Abraham Viernes 13, muchachos Así es que tengan mucho cuidado No anden haciendo sus juegos macabros Así es, nada de jugar con el Charlie Charlie Con la Ouija, que no es un juego Con las tijeras Y el día de hoy vamos a aprender todo eso Porque realmente todo tiene un origen Un porqué y también existe Así es que pongan muchísima atención, ¿verdad Padme? Así es ¿Y qué otra cosa más? Tú en algún momento, yo sé que eres muy joven Pero más joven Mira ¿En algún momento tomaste la Ouija? Sí, una vez lo hice Digo, tenía aproximadamente unos 15, 16 años Ay, apenas ayer Apenas ayer, sí Uno que es chaval Sí, sí Ay, yo decidí decirle que sí es milenial ¿Para qué entrar en ese debate? El programa pasado lo demostramos Entonces ya no hay ningún problema con esas características de las personas Y sí, te comento Sí jugaba, una vez lo hice Pero la verdad, yo no creía mucho Porque sí era así como muchas risas ¿No? Una amiga que ponía sus dedos Sí, sí la movía Yo la descubrí Entonces Fue tanto el fraude que dije Adiós Lo único que hice es agarrar mis cositas y me salí Pero sí era así como de ¿Sabes qué? Debes de entrar sin un collar Que tengas la imagen de Cristo Nada blanco Y yo así como que Pues todo me lo creí Todo, definitivamente Pero hoy Hoy voy a saber la verdad Pero bueno, primero tenemos que aclarar Mi querido Abraham Que las posesiones Las infestaciones Nada tiene que ver con ningún tipo de religión Primer punto Mi querida familia cósmica Porque de pronto nos dicen Oye, pazme Pero es que si no es católico O sea, no importa La infestación La posesión Que es el tema que hoy vamos a hablar Si se te subió el muerto Si en algún momento Por ahí te rayaron Y dicen que te montaron el muerto Si a lo mejor en tu numerología de nacimiento Tienes que ver Y tú ya tienes características Para ser poseído Pues bueno El día de hoy Estas y más preguntas Van a ser reveladas aquí En el Rose Esotérico Así es que ¿Qué te parece Si empezamos a presentar Nuestros invitados? Sí, me parece perfecto Pazme Porque es lo que te iba a comentar Son unos invitadasos de lujo Expertos en el tema Que el día de hoy Nos van a sacar de dudas Y nos van a dejar Con más intriga De todo lo que es Nos van a dejar con más intriga No, afuera Más intriga de querer entrar Ah, claro Y conocerlo por experiencia propia Ah, claro Porque yo dije Acuérdate que en el Rose Esotérico No tenemos a todos Solamente tenemos A los mejores Así es Así de sencillo Así es que Pues empecemos Empecemos a la derecha Y bueno Esta vez Está aquí Un querido amigo Que ya es de tiempo Él perteneció Durante muchísimos Años Al satanismo Incluso Por ahí Creo que recuerdo Que llegó a participar En algunas misas satánicas Y bueno Él hoy por hoy Tiene su propio canal En donde lo pueden seguir Pero Él es mi querido amigo Héctor Villadar Y que mejor que él Nos siga diciendo Su amplio currículum Bienvenido Gracias por estar aquí ¡Aplausos! ¡Qué asedote! Aquella guapérrima Que lo viene acompañando Gracias Gracias Por la super introducción Hombre Que vergüenza Pues sí Mucho tiempo Pertenecí A la iglesia satánica Sí Fui a misas A muchas Cada fin de semana Yo soy investigador paranormal Ya con más de 20 años En esta onda Entonces Yo entré Al satanismo Por conocer Por aprender Qué era Conozco prácticamente Casi todas las religiones Sé de qué tratan Algunas muy básicas Como debe de ser Pues para saber Así es Entonces Bueno Hoy estamos aquí Para hablar de posesiones Desde ese punto Soy muy agnóstico No creo en la iglesia No creo en Dios Tampoco creo en el diablo Es una invención Muy moderna Del hombre Como para Para defender Que exista Así es Que bueno Antes en cualquier tipo De religión Mi querido Héctor Existía ya el demonio Existía esta parte dual Que en todas las filosofías Cualquier tipo de religión Que estudiemos Siempre es necesaria Incluso lo mencionaba Durante mucho tiempo Este Platón Que todo tiene una dualidad Incluso nosotros Dentro de astrología Tenemos esa bendita dualidad Así es El mal Ha existido Desde que el hombre Siempre ha habido mal Y siempre ha existido el bien El nombre Que le han puesto De Dios y Satanás Bueno Ya tiene que ver Con cuestiones De grupos Hegemónicos Que ahorita más adelante Vamos a ver Que Satanás Significa el adverso El contrario El que me tiene que hacer Esta parteaguas Para que yo sea El protagónico Y tú el antagónico Pero mira Fíjate Vamos a partir De una De una premisa Que va a partir La mesa Así increíblemente Cuando Alguien se porta mal Y llega Por ejemplo Entran a casa de alguien Y lo roban Llega la justicia Y se lo lleva Entonces la justicia Son los buenos Cuando tú te portas mal Viene el diablo Por ti Y te lleva ¿Quién es el bueno? Cuando tú te portas bien Llega el diablo Y te lleva No Cuando tú te portas mal Cuando te portas mal Vas directo al infierno Dentro de la religión católica Católica Entonces el diablo Hace un papel de bueno Así es siempre Entonces Desde ahí Tú sabes que a mí me encanta El cuarto camino Que ahorita se los voy a platicar Pero voy a seguir presentando Esta mesa de esotérico Porque luego de pronto Se nos va mucho En esta pasión Que tenemos nosotros Los esotéricos Y bueno Voy a presentar Continuamos a mi lado derecho Tenemos Bueno El jazz de casa Es uno de los mejores Santero No le quiero decir Porque está mal dicho Santero significa Que se dedican a ser santos Y por supuesto Que él pertenece A la regla Y fa O sha Yoruba Él es Yoruba Y bueno Ella es un gran amigo Que tengo aquí de casa Uno de los mejores Yorubas Que es mi querido amigo Gabriel Bienvenido Esta es su casa Vale Cusana Bienvenidos Gracias Para invitarme otra vez Aquí Hola Y pues aquí Ay que me agarro Hay un vaso de agua Por favor Si Este Pues aquí vamos a ver Que es lo que pasa Con las posesiones Con las montas de muerto Porque una posesión Es una cosa Una monta de muerto Es otra cosa El espiritismo Es otra cosa Así es A lo mejor en los tres Se pasan espíritus Pero son cosas Diferentes Hay entes Hay sectas Hay Perdón Hay energías Hay energías Que también se pueden meter Hay de hecho Energías de animales Que se pueden posesionar De uno Si también O sea hay de mucho Entonces tenemos O sea animales También se pueden posesionar Si porque de hecho Hay los famosos Nahuales Por ejemplo Ahorita que ya estamos Entrando en esto Unos espíritus Que pueden entrar Serían los Sucubus Los Incubus Los Incubus 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 Existe toda esta Ideología Por ejemplo Yo que estoy fuera De todo esto Tenía contemplado Que había un Incubus Que había un Sucubus Son lo mismo ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué sí existe Y por qué no? ¿O nada más es un nombre O es un mito? Tú Bueno Es una etimología La diferencia Que hay Entre la palabra Incubo Que quiere decir Dentro de Y Sucubo Que es fuera de Evidentemente Los Incubos Son aquellos que entran O que penetran Dentro de las personas Entonces es un espíritu O una entidad Masculina Que ataca A un ser Generalmente mujeres Aunque no por regla Y los Sucubos Son demonios O entidades femeninas Que atacan Por lo general Varones Aunque no es regla ¿Ok? Entonces sí Sí hay Incubos Y Sucubos Aunque son De la misma línea Demonios sexuales Así es Que es por parte Que aquí sí les quiero aclarar A todos Que por parte De la magia sexual Que es una de las más fuertes Que tenemos Ahí sí aguas Porque ahí sí podemos hacer De los mejores amar Y hacemos Que ya la pareja No se vaya Ni por equivocación Aguas Pero bueno Vamos a presentar A la otra siguiente chica Ella es experta En numerología Y que el día de hoy Pues bueno Nos va a explicar Esta parte Bueno numerólogo Nutrióloga Alimentos Y muchas cosas más Pero el día de hoy Viene específicamente A que tome lápiz y papel O agarre inmediatamente Su celular Porque le van a decir Qué características tiene Dentro de su numerología Para saber Si está posesionado Porque a mí capaz Que tú me rapas Abraham Y a mí se me encuentran Los tres seis Es así de sencillo Yo siempre lo hago Bueno aparte Todo me va a marcar por ahí Y bueno Ella es Gabriela Alemán Bienvenida Gracias Regalando a la mesa Una guapetona Gracias por la invitación Pues sí Efectivamente La numerología tándrica Lo que nos da Va a ser Unos rasgos de personalidad A partir de nuestra fecha De nacimiento Obviamente Hay rasgos de personalidad Que facilitan El que nosotros Demos nuestra voluntad A otros entes O a otras entidades También hay números Que se les facilita Conectar con planos sutiles Mucho más sencilla Mucho más fácilmente Que a otros ¿Qué sería un plan sutil? Planos sutiles Aquello que no vemos Aquello que es Más de energía Planos energéticos Que con nuestro cuerpo físico No podemos ver Pero que existen ¿Cómo? ¿Cómo? Por ejemplo El conectar con ángeles El conectar con entidades ¿Sería esta parte intuitiva Para que nos pueda entender Nuestro público? La parte intuitiva Tiene que ver más Con el interior La parte de conexión Con otros planos Es con el exterior Ok Aquí yo creo que Les voy a lanzar La primera bola de fuego A los tres Porque obviamente Esta parte Podernos contactar Con los de fuera Aguas Porque muchos dicen Hoy por hoy Está muy de moda La canalización Hoy está muy de boga En que nos dice Que tu ángel me habló Que tu ángel me hizo esto Que me está diciendo Un ser por ahí bueno O tu abuelito Que te está protegiendo Cuando en realidad Sabemos Que por el ego Te llegan Muchos tipos de espíritus ¿Qué me pueden decir ustedes? Sí, claro Mira Muchas veces Según tu personalidad Es el espíritu Que se te acerque También Porque muchas veces Si tú eres agresivo El espíritu viene agresivo Son Son gente que busca luz Son esencias que buscan luz Y conforme tú vea Ese espíritu vea que eres Se te va a ir a juntar ahí ¿Tú qué opinas? Así es Mira Somos energía Es decir El cuerpo humano Lo que lo mantiene Lo que hace que nos Que se mueva El ser humano Es energía Y toda la energía Vibra a una frecuencia Cada uno de nosotros Tiene una Personalidad diferente Que hace que vibremos De manera diferente De la misma manera Cuando hay entidades O descarnados En el ambiente Ellos vibran De una manera Y al encontrar un canal Que vibra igual que el de ellos Se te pegan Se les conoce como Larvas astrales Entonces cuando se te pega Una larva Se empieza a alimentar de ti Si tú eres violento Agresivo Muy desesperado Tu vibración es muy baja Y entonces es muy fácil Que los seres de bajo astral Se te peguen Que empieces a ver ruiditas En tu casa Que sientas Como toquecitos en las manos Que veas sombras O nada así Eso es De acuerdo A la vibración Que tú tienes Si por el contrario Eres una persona Muy pasiva Muy espiritual Tu vibración es muy ligera Es por un plano Muy alto Vamos Viéndolo en un osciloscopio En vez de que la vibración Sea así La vibración es muy Muy ligera Y por la parte superior Entonces las entidades Que se te pegarían Serían entidades No del bajo astral Sino de un nivel Muy superior Y entonces te empieza A ir bien Ves que la vida te sonríe Que todas Florecitas Y este Todas las mañanas Entra por mi ventana El señor sol Entonces Todos Todas las personas Somos candidatos A ser poseídos Por supuesto No hay excepción Desde que tienes alma Y espíritu Tienes Así Así de sencillo Bueno Alma y espíritu Vienen siendo lo mismo Casi Pero Estás propenso A que Montes O se te meta Porque una cosa Es provocarlo Y otra cosa Es que ya venga Y te ataque Exacto Eso es Cómo provocamos Cómo hay gente Que sin saber Puede llamar Esas entidades A que se queden Con él A que le quiten Toda esa buena energía Y que pues Obviamente Se ve afectado Porque también Te afecta físicamente Claro Mira En este aspecto En la religión Yoruba Es lo Por ejemplo Mucha gente dice Te rayaste Ya te montaron muerto Ya vas a montar muerto Mentira Porque mira Hay mucha gente Que es espiritista Nata Que es que Son grandes espiritistas Los cristianos marianos Y no son santeros Y basan de todo tipo De espíritus Los medios también Que obviamente Para tener un cuerpo De medios No cualquiera puede ser Tiene que tener también Su cuerpo Tiene que estar Con este volumen Este Que yo por ejemplo Yo no podría ser Porque yo toda la vida He sido delgada Entonces para tu poder Que ese espíritu Yo sí puedo ser Exactamente Se tiene que alimentar De ti Y tienes que empezarle Tú a permitir Porque aparte Te roban energía Así es Te roban energía Entonces No No es O sea es mentira Que te digan Ya te monté el muerto Ya vas a montar Y ya vas a Es mentira Pero a ver Yo aquí les quiero decir Para no desvirtuarnos Un poquito Y que quiero yo decirles Porque aguas Hay veces que ustedes Dejan eso únicamente En el tintero De su casa Y como tintero Me refiero a que Lo escucharon No lo analizaron Y quizás No lo comprendieron Porque el otro día Me escribió una chica Mi querida Nadie Decía Es que Padme siempre Si se lo dejó En el tintero ¿Qué significa? Bueno Que lo dejamos ahí Y nos hemos tomado Como que la plumita Volverla a mojar Y volverlo a bajar Aquí en esta parte Muchas veces Llegamos a una casa Olvidémonos ahorita Por favor No estamos hablando De Feng Shui No estamos hablando Por favor De posiciones De la casa Estamos hablando De las personas Que habitaron antes Y muchas A lo mejor Se dedicaban A ser limpias Otras personas A lo mejor Se dedicaban En algún momento A estar haciendo Yo les voy a decir Que a mí me tocó Un caso específico Ir a la hacienda Más grande De todo el mundo Y el señor Me dijo tal cual Padme Siempre se le mete Un muerto A mi hija Y yo quiero Que el conde Nos diga En dónde está Escondido el tesoro Y yo le dije ¿Está consciente Que su hija Se puede morir Por esa situación? Y me dijo Sí Puedo tener más hijos Así es que me diga Dónde está escondido El tesoro Aguas Porque eso que piden Eso se da Y como tal Está documentado En los periódicos Que sí Su hija murió Así es que De pronto están jugando Tanto con ello Que no es un juego Tenemos que checar La casa Porque las casas Se quedan infestadas Con las esencias Así es Porque tanto Que las están llamando Ustedes creen Que no van a responder Así de sencillo No, mira Es bien sencillo Para que haya una posesión Se necesita Y eso lo platicaba Hace ratito Se necesitan dos cosas El corpus Y el espíritu O sea Un cuerpo Que es el receptor Y un espíritu Que va a ser quien entre Cuando tú limpias Tu casa Por ejemplo La barres Y sale basura Cuando limpias Cuando limpias a una persona Es lo mismo Y no me vas a dejar mentir Cuando tú limpias A una persona Te quedas Te quedas con la porquería A menos Que no sepas quitarte ¿Qué es lo que pasa En una casa Donde hacen limpias Donde hacen trabajos Donde te leo las cartas Donde te ayudo Donde te esto Te lo otro Se quedan impregnadas Así de sencillo Entonces ¿Qué cosa es lo que estás haciendo? Por muy buen terapeuta Que sea Una cosa es la energía La espiritualidad Y otra cosa Tu trabajo Que estás aprendiendo a hacer Yo les quiero hacer Otra pregunta ¿Cómo podemos reconocer Cuando las casas Ya están infestadas Por estas posesiones? Antes de que me lo contesten Recuerden que estamos En www.el.critico.com En su programa El mejor El rose esotérico Nos vamos a un corte Y regresamos Sigue escuchando El rose esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Sigue la señal De El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En Punto del Mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en El Roast Esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Hola, hola Y estamos de regreso Aquí en El Roast Esotérico Con nuestra amiga Padme Evidente Y toda esta mesa De expertos Que estamos hablando Acerca de las posesiones Y nos quedamos En un tema Muy importante Y Padme Aventó la pregunta Al aire para los tres ¿Cómo saber si realmente La casa está embrujada? Si la vamos a habitar O si existe ¿Cómo sabemos? ¿Qué signos nos dan? ¿Qué nos avienta? ¿Qué sentimos? ¿Qué percibimos? ¿Es fría? Exactamente Mira, cuando tú vas a entrar A una casa Que por si ya la rentaste La compraste Lo primeritito Que tienes que hacer Es poner una vela En medio de esa casa Una vela blanca Una luz ¿Para qué? Para que conforme Esté la llama Eso te va a decir Cómo está esa casa ¿Sí? Entonces Ahora Vuelta a lo mismo No tienes que estar En ninguna religión Para que tú sientas Las energías Que es lo que está frío Como cuando tú quieres Contar dos imanes Y se repelen Así se siente O sea Y si tú sientes eso Y así la quieres rentar O hacer Y es tu responsabilidad ¿No? Ok Y solamente poniendo Una vela La vela La luz representa La luz del universo La creación Porque nosotros veníamos De la oscuridad Tendríamos que hacer Algo más Aparte Sí Ya después de eso Se pueden Barrer Ahumear la casa Ahumerear Hacer un sacrificio En la casa Este Porque también Si tú no sabías En las construcciones Sacrificaban gente Y sacrifican gente En la actualidad Y le dan de comer A la tierra Sacrificios humanos Que se murió El albañil Fulanito Mi madre Perdón No Lo enterraron ahí Lo enterraron Perdón Ahí lo enterraron Sí De hecho Es muy sonado En la construcción Del segundo piso Del periférico Hubo mucha gente Que Muchos albañiles Que venían de provincia A trabajar Que se desaparecieron Sí Bueno No nada más ahí Está el mito Del World Trade Center Que nunca se terminó De hacer realmente Ah realmente Se quería El hotel de México Que yo hice Esa investigación En donde infinidad De año tras año Morían No nada más Los albañiles Sabrán A lo mejor Tú no te acuerdas Porque estabas muy chiquito Y todavía ni siquiera nacías Para empezar así O sea Hasta milenios Todavía no se acuerdan Pues nosotros Los que sí Ya tenemos experiencia O sea Fue muy sonado Y yo apenas Hice esa investigación Hace como unos cuatro años Y de hecho El hotel está incompleto Así es El World Trade Center Sigue incompleto Ni se va a terminar Porque siempre va Hay un muerto Un muerto Un muerto Un muerto Un muerto Y de hecho En el área De la cúpula Es donde está La mayor concentración De energía Como en la Torre Latina Así es Nunca se permitió Estaba ya infestada Esa zona Queremos dejar claro Que ahí no fue Que el dueño En ese momento Tenía un proyecto Maravilloso Si mal no recuerdo Quería hacer uno De los mejores hoteles Estilo Dubai Así como lo escuchan De lo que yo recuerdo Cuando hice la investigación Y ahí realmente La tierra Lo que pedía Era que le pidieran permiso De pronto Para que ustedes Me entiendan Siempre les trato De poner ejemplos Muy quizás A lo mejor burdos Pero es como Cuando quieren conquistar A una mujer Si la mujer ya fue De alguna manera Desilusionada Si a lo mejor Ustedes ya abusaron De ella Y ustedes no Me refiero a muchos hombres Entonces es muy complicado Que la mujer Quiera volver A confiar dentro de ello Tienen que empezar Otra vez Con estos pequeños detallitos Sin poderla espantar Hacer que poco a poco Esa tierra Otra vez Que finalmente Es energía femenina Quiera volver a responder Yo hoy por hoy Yo también Vaticino lo mismo Que mis compañeros No creo que se pueda terminar Porque no sé Cuántos miles Murieron Año tras año De poder querer terminar El El antes llamado El hotel de México Hoy World Trade Center De hecho Siempre si te das cuenta Abajo del World Trade Center Siempre hay tiradero Siempre Siempre Hay cosas En el lobby del hotel O del edificio Expo que termina Siempre Matándose Por ahí Este Por completo Así es Aunque sea Muy buena dirección Siempre cambian A cada rato De directores Las oficinas No se digan También solamente Son oficinas Que duran Muy poco tiempo O bien Los empleados No llegan No llegan A tener Una estabilidad O sea Aguas Así de sencillo Yo quiero aclarar algo A todos nuestros amigos Que nos están viendo Antes De este tema Del World Trade Center Hablábamos también Del sacrificio Que se tienen que hacer En las casas Es muy importante Que ustedes No lo hagan Nada más Porque yo siento Que mi casa Está embrujada Voy a hacer algo Porque aparte Son sacrificios Agarro a mi novio Y lo hago Claro O sea No Todo tiene que ir Con ayuda De un experto Y que nos aclaren Que no son Sacrificios humanos ¿Verdad? No Pero la mayoría Si los hacen vivos O sea Quedan ahí Emparedados Vivos Entonces La energía Del alma Queda el alma Queda el cuerpo Con el alma Atrapado Entonces El alma Queda atrapado Entre las paredes Y ahora Cuando tú llegas A la casa Que vas a rentar Y sientes Que está embrujada Me hablabas De que se hacía Un sacrificio Sí Que hay muchas veces Que se necesita Hacer un sacrificio Por afuera del piso Que el piso Coma sangre ¿Qué tipo de sacrificio Esa? Se le puede dar Un gallo Se le puede dar Una gallina Se le puede dar Un chivo Depende Como sea la densidad De la casa Que tan pesada Está la casa Oye Pero yo no estaría Muy de acuerdo O sea Como esa parte Darle de comer A las propias entidades Es que se llevan La esencia ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé si estás de acuerdo Amigo En las ofrendas De muertos ¿Qué se llevan Los muertos? La esencia Claro Prueba el otro día Lo que pusiste Y no funcionaría Igual si le ponemos Fruta Verdura Y eso lo vemos En las ofrendas De día de muerto Se llevan hasta el olor Claro Y ves que las cosas Cambian físicamente También O sea De verlas maduritas De verlas bien O incluso luego Las compramos Un poquito Pues más verdes Para que duren Un poquito más Y de repente Sabes que te dura Una semana Y después de la ofrenda Ya te duran dos días No saben igual Tienen otro color Y aparte Ya no tienen la esencia Es lo que se llevan Los muertos Los espíritus Es lo que pasa Cuando tú haces Un sacrificio de piso De sangre ¿No? Se lleva la esencia La energía De la sangre Gabi Tú dime Ahorita voy contigo Para que la dejemos Hablar un poquito Tú dime Hay numerología De casa Que tenga ciertos Aspectos De infestación Aclaro Que posesiones De pronto únicamente Lo utiliza El nombre El catolicismo Pero sin embargo La infestación Es como que más universal Que lo utilizamos En cualquier tipo De filosofía O religión Porque no crea Que los demonios Tienen alguna religión Y que digan Esta familia Es católica Esta familia Creen ganés Entonces no voy a ir No, la infestación Es general Para que usted Nos vaya siguiendo Si, el número 7 Es el que se conecta Mucho más fácilmente A planos sutiles Entonces Es muy probable Una casa 7 Una casa 700 Una casa 601 16 Sí, ese es el número 52 ¿En dónde vives? En una casa 7 No, es 4, 6, 9 Tiene un numerote Un numerote Pero también, por ejemplo La reducción De los números O sea La suma de los números Puede ser El resultado 7 Eso también Algo 10 Entonces, por ejemplo Un número Que también podría tener Alta energía Para conectar Con otros planos Sería Algún número Que tenga con el 8 El 2 ¿Por qué? El 8 Porque el 8 Viene a aprender Un equilibrio Entre la parte material Y espiritual Entonces Si el que va a habitar Esa casa Requiere un aprendizaje espiritual Entonces Es mucho más probable Que se junte Esa energía Tanto de la persona Que habita Como del espacio ¿Y cómo qué características Empieza a presentar La casa, Gaby? Yo llego a una casa 8 Yo no sé Yo llegué La renté O la compré O me acabo de casar Y mi amor Mira, es el número 800 Está magnífico Toda la gente Me ha dicho Que es el número Del infinito Bueno Me mato con mi marido No, al contrario Es un súper número Para evitar A una persona Que quiere abundancia Pero tiene que buscar Un equilibrio Entre su parte material Entonces La persona que habita Esa casa Si no tiene un equilibrio Entre su parte material Difícilmente va a encontrar La abundancia Ok Entonces es como Justamente como si pusieras El 8 En tu mano Tienes que tener Las dos cabecitas Equilibradas ¿No? O sea Estoy equilibrado En la parte material Y estoy equilibrado También en mi parte Espiritual Me va a ir súper bien Cuando quito una parte Está el desbalance ¿No? Entonces O puedo tener mucha abundancia Y entonces empiezo A no disfrutar de la vida Me decías de otro número El 7 El 7 ¿Qué puede ser? El 7 Pues el 7 Es igualmente El aprendizaje del 7 Es conexión con otros planos ¿Qué tenemos que tener Justamente en la parte De conexión con otros planos? Libre albedrío Cuando yo defino Justamente como Como hablábamos En qué nivel de vibración Yo quiero conectar Es con lo que yo voy a conectar Pero obviamente Yo tengo que vibrar En ese nivel Con el cual quiero conectarme Porque si yo estoy vibrando bajo Es mucho más probable Que entidades de baja vibración Se acerquen a mí Y como vibraciones Quiero decir que tenemos Que ser bien coherentes No podemos estar diciendo Con que yo trato De ayudar a toda la gente Porque únicamente Me quiero sacar la selfie Para las redes sociales Hoy Y que si eso es cierto ¿No? Y que de pronto en realidad Soy la persona Que más está lastimando A mi familia La que está hablando mal Todo el tiempo La que soy muy mal vecino Porque ya sé que Le quema la basura Entonces barro las hojas Y siempre se las dejo A mi vecino Por poner pequeños ejemplos ¿No? Entonces tenemos que ser Como que muy coherentes Porque de nada sirve Que tú digas Que eres muy bueno Cuando en realidad Tu alma De verdad Está por abajo De Pues ni siquiera De los sueños Yo creo que de la tierra Y ahora Paz Que estamos hablando De las posesiones Y que estamos dentro De la numerología ¿Nos puedes decir Qué números O cómo se caracterizan Las personas Con qué número tienen Que pueden ser poseídos Más fácil Creo que todos los milenios Los milenios Empiezan todos Bueno sí Porque a nosotros Nos gusta experimentar Cosas nuevas Entonces todos los milenios Se posicionan Porque estamos buscando Ahí buscando Hasta que nos pasa Y aprendemos Sí Dentro de la numerología Tántrica Hacemos un cálculo De cuatro números Bueno en realidad Cinco que son importantes La numerología Igualmente Es como Un número Es como una pila Tiene una carga positiva Y una carga negativa Cuando se juntan números Que tienen características Similares Y nosotros Vibramos en la parte negativa Entonces se potencia La parte negativa De todos Por ejemplo Una mezcla En estos cinco números Si tenemos Un ocho Un dos Y un siete Es muy probable Si estamos vibrando En la parte negativa Que alguien Externo a nosotros Este Llegue a ¿Qué sería un ocho? Un mil novecientos ochenta Exacto eso Doscientos setenta ¿Cómo sé qué número soy? Por ejemplo ¿Te digo mi fecha de nacimiento? Sí A ver Yo Es que eso me gusta A ver Yo soy Yo soy nueve Nueve Día nueve Més nueve Nueve del nueve Nueve del nueve del ochenta y siete Soy milenia Claro Yo ya le dije que no Pero Sí lo soy Yo le dije que no La otra vez Lo leí aquí al aire Y le dije Mira Mira Y sí No Es del año dos mil Punto Y como buena mujer Nadie me va a sacar De aquí Perfecto No ves que hoy ya lo presenté El milenia Que me acompaña A ver Estamos ¿Qué suma se hace? Es que leemos con estos temas Por ahí tenemos Algunos ejemplos De No va a ser tu ejemplo Pero tenemos una imagen En la siguiente por favor De Por ejemplo Este es de Ronald Doe Que es una persona Que fue exorcistada Que a partir de él Hicieron la película Del exorcista Así es Entonces él nació El primero De junio De mil novecientos treinta y cinco ¿Cuáles son los cinco Importantes números Que vamos a A trabajar? Es el trabajo del alma Que en este caso Es el uno Que va a ser El día de nacimiento El seis Hacia abajo Vamos a tratar El número del karma Es cómo nos relacionamos Con el afuera En la parte Donde está el ocho Que dice Regalo de Dios Es lo que más Se nos va a facilitar En la vida Entonces para sacar Ese número Sumamos Las últimos dos dígitos Del año del nacimiento En este caso Cinco y tres Nos da ocho Abajo Vamos a sumar Todo el año Mil novecientos treinta y cinco En numerología tántrica Todo lo que sea mayor a once Lo vamos a reducir O sea nos vamos a quedar Con el número once Entonces en este caso La suma de todo ese número Nos da nueve La suma de todo el año Nos va a dar la siete Que es nuestra misión O sea a qué venimos A esta vida En este plano Entonces Por ejemplo Esta persona Tiene características De números ochos Y siete Entonces Su aprendizaje Otra cosa también Es que a partir De que nosotros Nosotros nacemos Conforme vamos Viviendo Vamos aprendiendo cosas Entonces Hay momentos en la vida En donde somos Mucho más vulnerables Por ejemplo En la adolescencia Entonces este chico Justamente en la adolescencia Es cuando tiene El contacto Con lo que hablabas tú Que estaba jugando Con la Ouija Y quería contactar A una tía muy querida Que había fallecido Que fue justamente Ese evento En donde él Los otros planos Fuera de él Contactaron con él Que se puede escuchar Que es un trabajo De alguna manera Con looks Con buenas situaciones Porque al querer Contactar con una Persona querida Lo mismo Vuelvo yo O sea No sabemos En dónde estamos Vibrando Y obviamente Lo que vas a traer Porque pareciera Que es un trabajo lindo Aparte si estamos Viendo la numerología Y estamos viendo Los números de Dios Estamos viendo Los números divinos Podríamos decir Es una persona En realidad Que viene a ser Hacia cosas positivas Todo el tiempo Exactamente En qué momento Se desvirtuó esto Explíquenme los tres Y este Pero espera Deja a cabo ¿Y qué me salió a ver? Tú por ejemplo Tienes números nueves Ajá En esencia ¿No? Eres Te gusta aprender De todo Sí Mucho No importa de qué También Tienes tú Una facilidad De conectarte Con planos divinos Entonces ¿Qué es esto? Que a veces Escuchamos cosas O somos muy perceptivos Con la energía Tenemos como sueños A lo mejor Un poco premonitorios ¿No? Esa es la parte A la que yo me refiero Con conexión Con planos divinos ¿No? O sea Con planos sutiles Eres un poco controlador Te gusta La parte De estar Con la familia Con los amigos También eres altruista ¿No? En esencia Esos son tus números ¿No? Y claro que estás En el rush O sea Te encanta También Te facilita Crear dinero Y lo vas a crear Siempre y cuando Tengas un equilibrio Entre tu parte material Y tu parte espiritual Ok Bueno ya me conocen Ya vieron chicas Que buen candidato Dios que bueno Muy bien Muy bien Agamá sus propuestas ¿A dónde? A Robert Ross esotérica Es muy interesante Esto de la numerología De verdad Mucho estudio De verdad Que necesitas Darle bueno Las cuentas ¿Verdad? Sí Y aparte De la vibración También O sea Es como Como una facilidad También Como que los números Se conectan En un Rompecabezas ¿No? Y es mucho más fácil Conocer a la gente Se arma Un rompecabezas Ahí Claro Pues amiga Me cae muy bien Hay mucha ciencia En la numerología Porque también En el caracol Hay signos Según los caracoles El 5, 7 Yo creo que cada mancia ¿No? Pero vamos a esta parte Que les pregunté Hace rato Ya se les olvidó La pregunta ¿En qué momento Se le piste Así es ¿En qué momento Se desvirtúa Esto se los dejo Porque ¿Qué creen? Que nos vamos A un corte Sí Ya es el último No le cambies Seguimos en el Roast esotérico Se quedó a volar El programa Te digo Que está muy interesante Esto Sigue escuchando El Roast esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Sigue la señal De El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos En Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web Triple W punto El Punto Crítico Punto Com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De cinco a seis de la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en El Roast esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Nomás te mi querida familia cósmica De www.critico.com Estamos en el Roast esotérico En donde despertamos tus sentidos Y aperturamos tu mente Y bueno ya es el último corte Así es que vamos a tratar de exprimirlo Lo más que se pueda Estos especialistas Para que usted también sepa Porque de pronto por ahí Quiero que nos digan algunas características Porque yo en especial Les quiero decir A mi cuando me han llamado Para ver algunos casos Esotéricos de posesiones Yo durante 25 años Solamente he visto 3 casos Pero ahorita quiero que ellos me digan Antes de ellos Y antes de entrar a las posesiones Vamos a ver que dice su carta Del día de hoy A ver Ahora si enséñenmela chicos Y bueno Aquí nos dice para mi querido Héctor Que ha estado en una etapa En la cual te sentiste Sutilizado por muchas personas Incluso por ahí O sea tú la sacaste Yo no Discúlpame Rosa te pisé Ahora resulta Perdón con ello Y que obviamente Hoy por hoy Quieres aprender A tener un equilibrio También por ahí Tuviste algunas situaciones Hablando de posesiones También aguas Porque lo decíamos al inicio La situación sexual También por ahí No fue como que tan agradable Contigo Eso lo hablaremos Después del corte Para Porque los labios Los trapitos sucios Se la van en casa Así es que bueno Pero aquí me habla Que hoy por hoy Vas a sacar Esa fuerza Esa fortaleza E inicia un nuevo camino Contigo Así es que bien Mi querido Héctor Acá nos habla De el arcángel Rafael Que nos habla Que has estado por ahí Preocupado en situaciones De salud Nos habla también Que has estado Esperando que tener Las noticias rápidas Por ahí De algunas situaciones Re cegadas Más en cuestiones De energía Entonces bueno La respuesta La vas a tener Yo creo que ya Terminando el programa Ya te van a estar diciendo Y todo para cuestión positiva Para ti mi querida Gabriela Nos dice El 10 de ayer Has estado tratando De concretar proyectos Por ahí Que solamente se han quedado En el tintero Me encanta la frase De este De Abraham Que siempre me dice Padme Esas pláticas de borracho Que no nos llevan a nada Entonces bueno Como que Trata de hacer a un lado Las pláticas de borracho Sino que aprender Con quien si Te vas a tener que deshacer De muchísima gente Pues ni modo Si se quedan En pláticas de borracho Es como para que los quieres A tu vida Así de sencillo Es un exijo económico Padme A ver mi Ferrari También para ella Así es A ver eso le salió Abraham La vez anterior Sí Ya le dije Que bueno Me tiene que ir a dar Ese estreno De la vemos Ferrari Y bueno A ti que te puedo decir El 2 de Miguel Entras en una etapa Que vas a encontrar Pareja Que dice Que es como Tu alma gemela Te vas a complementar Mucho con esta relación Que entras Y que bueno Obviamente va a ser Como que un crecimiento Por ambos lados Tanto ella como él Porque se van a complementar Y te viene todo Tanto el crecimiento espiritual Como el crecimiento material Pues que bueno Va a ver Ferrari Va a ver Ferrari Claro Lo vas a ir a estrenar Y bueno Aquí nos dice La carta Para el día del programa Es el día de suerte Nuevos recursos En forma de dinero Tiempo Apoyo En cambio de trabajo Y ascenso Una de las mejores cartas Guau Y para ti Ay no lo veo Me da el charolazo Este 6 de Miguel 6 de Miguel Nos está hablando ahí El amor Las relaciones El cuidar De la pareja Ay bueno Ya está Como que me vuelvo a enamorar Es cuando Me bajan todos los cupidos Y yo que no soy nada Melosa Bueno Así es que bueno Felicidades Está esta luz Que habías estado buscando Al final del camino Bien por ustedes Y provecho Muchísimas Y provecho Para los veganos Que bueno Que no eres vegana Bueno Pues vámonos Con esta parte A ver Díganme chicos Ok ¿En qué momento Se desvirtúa? ¿En qué momento Se desvirtúa Cuando tenemos Una numerología Que podría parecer Exacta? Existen situaciones Que a cualquier persona Tratan de quebrarlo Ok En el momento En el que Tratan de quebrarlo Y no es porque Sean malas las situaciones Sino simplemente que Hace ratito Hablábamos de las larvas energéticas Lo que hacen las larvas energéticas Es propiciar Su camino Para comer Entonces Ellas Generan situaciones Que a lo mejor No son tan buenas Para ti Pero si son buenas Para ellas Y entonces Se siguen alimentando De tus pensamientos De tu baja vibración Y entonces Llega un momento En el que te quiebras En el que Ya no aguantas Dices Llevo tres meses Que me va muy mal No tengo trabajo Mi novia me dejó Un perro me hizo pipí Me mordió Me va súper mal Y entonces En ese momento Es en el que Tú Desvirtúas Algo que está escrito Algo que Que tienes Vamos Algo que regla Y tú dices No puede ser regla Porque a mí No me está pasando Es algo como Lo que le pasa a Job Cuando lo come la ballena Ajá O sea Él adoraba a Dios Le daba todo Él Para él era lo máximo Y sin embargo Fue El títere de una apuesta Entre el bien y el mal Y hicieron que le fuera pésimo Y que perdiera Y que Sin embargo Él nunca perdió la fe Pero estamos hablando De una persona divina De una persona que está En las escrituras El humano promedio Si llega un momento En el que dice No, esto no me puede estar pasando Y es ahí en el momento En el que Fíjate Héctor Que yo siempre Manejo esta parte En donde yo Todos los jueves Que son de milagros Tengo un grupo De más de 5 mil personas Que oramos En realidad No nada más Para ustedes Sino para el planeta Para nuestro querido México Y que Un día me escribí Una chica Y me decía Padme ¿Cómo es que siempre Salgas como que tan positiva Los que en realidad Me conocen Saben que En realidad Padme así es O sea No se hizo un personaje Sino que siempre trata De ver las cosas positivas Y me decía Cuando yo le pedí a Dios El único milagro Que me dejara mi hijo Y no lo hizo Y se lo llevó ¿Cómo es posible Que tú me pidas Tener fe? En ese momento Hice un Face Life En vivo Y que bueno Válgame el plonasmo Y en ese momento Le dije ¿Sabes qué? Yo cuando despierto De coma Se va mi única hermana Un 6 de diciembre Después a los 20 días Se va mi único hijo Y lo único que yo le dije Fue Jefe No entiendo Tu plan divino De verdad Solamente dime Por dónde agarro la cuerda Porque no tengo Por qué cuestionarte Pero sí Quiero entender Cuál es la prueba Que me estás diciendo Nunca he dudado De las pruebas Hector Jamás O sea Tanto que aquí estoy Y tanto que sigo Creyendo en esta parte Hoy por hoy Me llegan infinidad De personas Que perdieron a sus hijos Y siempre me dicen Padme A lo mejor no me entiendes ¿Por qué nunca has perdido Un hijo Y tu vida es tan fácil? Porque sé que te entiendo Hoy puedo hablarte Desde el alma Pero sí es En verdad Tener esta parte De fe Que ustedes me están diciendo Porque en cuanto Te empieza a ir mal Todo mundo vocifera Y no entiende Que era el momento Justo Para abrir Tu abanico De posibilidades Y si se tenían Que ir unas personas Se tenían que ir Dios es tan perfecto Y la vida Es lo más perfecto Del universo Que si algo No nos hubiera pasado Todos en esta mesa No estarían Claro Y se desvirtúan las cosas Desde el momento Que no salen las cosas Como nosotros queremos Así es Empiezan los reproches ¿Por qué si yo hice esto? ¿Por qué si yo lo hice el otro? ¿Por qué mi hermano Le da a su esposo A su mujer? Porque empezamos El por qué El por qué El por qué Y nos estamos hundiendo Hundiendo Y desvirtuando En todo lo que Todo lo hábido Que hay para todo ¿Qué le recomienda Daría? Porque obviamente Aquí iniciamos El programa Abraham Diciendo Que todo mundo Puede ser Poseído Puede ser un poceso La casa Incluso puede estar infestada Vamos a tener que hacer Una segunda mesa Porque nos hizo falta Hablar de las plantas De los animales Cómo saber Cuando son poseídos Porque de pronto Desde el vientre Puede estar ya poseída Esa alma Entonces bueno Solamente le estoy dando El avance Del otro programa Pero este Que bueno Te vamos a tener Que hacer una siguiente mesa Pero aquí quiero Que les digan Nada más Este Claramente A las personas ¿Qué características Podemos empezar a ver De nuestros familiares De nuestros hijos De nuestros vecinos Que de pronto Son poseídos Porque incluso Les quiero decir Que no es Que se les pase El demonio El poseído La baja vibración Sino que usted también Si en ese momento Está como que Ha peleado mucho Y ha estado En una racha De mala suerte Que no existen Las rachas De mala suerte Yo siempre aclaro Que son rachas De prueba Y usted en ese momento Está dudando Y está bajo de fe Y como fe No le quiero decir Que crea únicamente En Cristo Crea en Ganesh Crea en En este En algún santo O sea Eso no se lo estoy diciendo Como fe Es saber Que el jefe de jefes Tiene un plan divino Para nosotros Y usted En ese momento Está bajo de fe Y se topa de frente Con el poseso Agua Si se puede infectar ¿Cierto? Y como sabemos ¿Cuáles son los síntomas De una persona Que está comenzando O que ya está Cambio de personalidad Cambio de hábitos Agresivo Si es un espíritu malo Porque por ejemplo Cuando vienen espíritus buenos Tienen premoniciones Ay ojalá que pase esto Cosas así Porque Se pueden meter De dos tipos de cosas Pero Ahí es El malo Empieza a transformar En tu carácter En tus hábitos En que ya no comas El que De hecho Estaban hablando Hace ratito De lo del exorcista ¿No? Todo lo que pasa Reagan ahí Es lo que pasó Este señor Si Eso es cierto Eso es cierto O sea Tal cual fue Cambio de personalidad Trastornos alimenticios Agresiones Hasta salud ¿No? Claro Digo Ya no estamos hablando De esas películas fantasiosas Donde botan la cabeza Todo eso está documentado Que fue verdad Pero no nombre Mira Aquí hay que tener Mucho cuidado Las Principales Características De una persona Posesa Son Como mencionaba Gaby Insomnio Dolores de cabeza Trastornos alimenticios Agresividad Personalidades Variables Pero aguas Eso también Tiene que ver Con síndrome de Duret Con esquizofrenia Con Diversos trastornos psicológicos Siempre Lo primero Que se debe de hacer Ante situaciones Como estas Es una valoración médica ¿Por qué? Porque puede estar teniendo Algún problema Biológico Y tú lo empiezas a tratar Con Con un despojo O con un exorcismo Y se te muere el paciente Claro Y a final de cuentas Y lo vimos con el famoso caso De Emily Rose Bueno Con el de Annelise Michelle Que este A final de cuentas Muere Porque se Se interrumpe un tratamiento médico Por empezar un tratamiento Eclesiástico Entonces Siempre Lo primero Que se debe de hacer Ante la duda De si está Pues eso O es que ayer Me estaba hablando En turco Y hoy en latín No Siempre Lo primero Que hay que hacer Es una valoración Psicológica Del paciente O del infestado En este caso Y a partir de ahí Entonces ya podemos decir Bueno No tiene nada No pasa nada En su cabecita Está muy bien Entonces sí Podemos ver Qué onda Si está en la etapa De infestación O presión Obsesión O posesión Wow Y es muy importante También saber que Bueno He escuchado Que muchas veces Cuando te trabaja No necesariamente Tienes que estar poseído Pero te hace el mismo daño Y tú vas al médico Y no te encuentran nada Exactamente Cuando la brujería Se va A tu salud Exacto ¿Cómo funciona esto? Es igual que la posesión Es distinto ¿Por qué? Mira Cuando una persona Es muy buen Buen espiritista Un buen brujo Un buen santero Que llega Oye Le quiero Que a fulanita Le pase esto En la pierna Que se rompa En la pierna Se hace el trabajo Con un muñeco Y se le alfilería En la pierna En su momento ¿Sí? O supuestamente La parte del cuerpo Que tú quieres Que esté mal Pero ahí Tienes que tener Mucho cuidado Porque también Si no lo sabes hacer Se te regresa a ti ¿Sí? Porque estás jugando Con tu salud Pero ahí vamos a hablar Que yo siempre aclaro Que si no son buenos Especialistas Por supuesto Que se te va a regresar A ti ¿No? O sea Hay algo en el cual Chéquense Yo siempre les digo Chéquense Quién va a hacer Su vida espiritual Porque Tienen que ser Mucho muy coherentes No pueden decir Con que Les van a hacer el trabajo Y chequen Cómo es su vida Así de sencillo ¿No? No podemos hablar Que van a hacer un amarre Cuando tiene por ahí Carencia de De este De afecto De amor Donde no vemos Una autoestima alta Donde no te va a hablar De una abundancia Y únicamente Te está hablando Porque tiene que pagar La cuenta de su camioneta En donde de pronto Nos dicen Que están apoyando A las mujeres Y hacen unas transmisiones En vivo Que bueno Pobre de las mujeres Nos ponen Este Fatales Entonces Chéquense Esos pequeños datos Y sobre todo Vean Qué tan coherentes Son sus consejeros espirituales Con los datos Se llaman trabajos ocultos Se llaman trabajos ocultos Un buen trabajo Nunca voy a trabajar Tú me traes los nombres De las personas Que quieres Que enfermemos Por decir Pero yo jamás En el trabajo Que yo voy a hacer Voy a mencionar Ni a poner tu nombre Así es Para que el día Que ellos se vayan A registrar No salgan Que tú hiciste O no salgan Que yo Para eso Se ocupan deidades También Y se ocupan Firmas Yorubas Para que el día Que no sepan Ni por dónde Les llevan Y aquí les quiero decir Que no se trata De que crean O no crean Por supuesto Que a todos A los tres Nos encanta Habrá No Porque obviamente De la cuenta Que sale De los que no creen Pero sobre Ellos vamos En realidad Sobre usted No se trata De que crean O no crean Les voy a decir Por qué Porque está comprobado Que si somos Mente Y somos energía Y podemos Imagínense ustedes Un día pasó Mi querida familia cósmica Que en ese momento Lo tocamos Y en base A como están vibrando Los otros Que están alrededor Responden Su misma frecuencia Vibratoria Si nosotros Tocarlo ¿Cierto? Y esto es un estudio Científico Y ni siquiera Necesitábamos Nosotros decirle Que va a ir ahí Ahí es como Se supone Para ustedes Que lo dudan Y por eso es que Le digo Se supone Que entra Es energía Se puede entrar Cuando ustedes Están vibrando En otra Frecuencia vibratoria Y ahí es donde Se hace el trabajo Sobre lo que tú decías Únicamente para terminar De cerrar Esta idea ¿De acuerdo? Y bueno Pues qué más nos pueden decir Porque ya vamos A despedir Este El programa No Yo sé que no Lástima Pero Antes de que todo esto termine Yo sí tengo una duda Y quiero que me cuente No, tú tienes muchas Pero bueno Ustedes como expertos Han acudido A exorcizar Han acudido A ver a una persona poseída ¿Qué han hecho? Cuéntenme esa experiencia Porque Exorcismos Exorcismos Los sacerdotes Ok Yo tuve un caso De mi hija Sabrina Sabro Que le hicieron Un exorcismo Cuéntanos de Sabrina Porque yo ahí tengo Muchas dudas Con Sabrina Te envío Muchos abrazos Muchos besos Pero neta Yo tengo muchas dudas De ti Dudo muchísimo Siquiera Que puedas hacer Bueno Siquiera Encender bien la vela Pero a ver Cuéntame Yo también le mando Muchos saludos Yo sé que tú Más Aunque No Todos los abrinos Hablamos Aunque me mande A hacer un video Hablaremos de las ceremonias Que hemos hecho con ellas Que tenemos ahí Y registradas Con sus ceremonias Desgraciadamente Y Sabrina Por mala información Del satanismo A ella le encanta Lo que tenga que ver Con las calaveras Y todo Pero una cosa Es que nos gustan Las calaveras Yo también me gustan Las calaveras Nos representan El renacimiento Es que pica aquí Y pica allá Y pica acá Bueno yo te voy a decir Que yo conozco A quien le hizo los videos Es un conocido Que tenemos en común Héctor y yo No voy a decir El nombre Para no darle Esta parte de publicidad Pero sabemos Que él se caracteriza Porque de pronto Creen los extraterrestres De pronto niega El fenómeno De pronto dice Quien le hizo el video Que se la llevaron De pronto Y todo eso fue Información Que él le dio Porque ha sido De cosas que ha hecho Entonces Finalmente Yo por eso es que Dudo esta parte Sabrina Porque si hubiera querido Nos hubiera venido A ver a los especialistas De hecho yo la salvé De hecho está documentado Yo aquí tengo todo Y tengo fotos de cerebrales Pues luego Luego lo vemos En el siguiente programa Sí, claro Está documentadísimo Y de hecho Yo la salvé de algo Que esta señora Se llama Zuleima Le hizo unas Unas fregadorotas En el panteón La bruja Zuleima La conocemos También Hermana también Y sí Cuando yo la conocí Estaba muy muy mal ¿Por qué? Porque jugaron con deidades Le hizo un exorcismo Dentro de un panteón En el panteón Hay espíritus De asesinos De monjas De lo que tú gustes Y mandes Sí, violadores Un exorcismo Jamás va con velas negras Un exorcismo Jamás va Va un Cristo Un agua bendita Y un rosario Y la Biblia por delante Y un exorcismo Nunca lo va a hacer Ni un santero Ni él Ni tú Ni yo Eso lo hacen Los sacerdotes O los padres Franciscanos Solamente Ese video que vemos En el panteón De Sabina Zabro ¿Realmente está poseída? No Se aprovecharon De su estado mental Que es lo que estábamos Hablando De Si tu estado mental Es de nervios De crisis Viene un espíritu Y te ataca Y te lo vas a traer Porque hasta Le encajaron agujas En el estómago Y nada Imagínate nada más No existió nada Nunca fue cierto No, pero sí fue El escenario perfecto Para que llegaran Todas las nardas Que es lo que Exactamente Que creó Morbo Así es Y lo único que hizo Es publicidad Y no para ella Sino para esta señora Bueno, es que conocemos Que también Sabrina Le gusta estar En el ojo Del espectáculo Y busca cualquier cosita Pero aquí te quiero decir Algo a Bran Y a toda nuestra familia cósmica Esto no crean Que se termine aquí Porque obviamente El escenario perfecto Es así Se los quiero poner Y digo Siempre me voy a las mujeres Porque las mujeres Somos las que Nos entregamos Somos las aparatas Apasionadas Somos las que Damos todo El hombre es muy fácil El hombre dice Fue una salida Y punto Pero así es la energía La energía es como la mafia Una vez que entras No te puedes salir Exacto Ya una vez que ella fue Posesa por larvas astrales No fue una posesión Únicamente tuvo Posesión de larvas astrales Ahí es muy complicado Que se les hayan podido Porque tiene que seguir Porque tiene que seguir un tratamiento Este semana Esto fue el roce esotérico A mi me gustaría A mi me gustaría Por ejemplo con Gaby La numerología Que tiene que ver mucho Eso es muy padre Aquí en esto Claro Y después que los desnude Ustedes también Con la numerología Bueno a mi también Gaby ¿Tú has estado En alguna posesión? No No ¿Te gustaría? No 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 Yo acabo de hacer Un exorcismo Para Netflix Pero les voy a platicar La siguiente semana Denos sus redes sociales Por favor Bueno pues yo estoy Estoy en Gabriel Guillén En Facebook Y mi teléfono es 5536455093 Ahí estamos a sus órdenes ¿Algún regalito? Una promoción para Netflix Consultas Tres consultas Gratis Ok Ya está Dos Porque Abraham Va a querer una Si yo quiero una Ni modo A mi me encuentran En www.radiomacabro.com.mx Ahí transmitimos Las 24 horas del día El programa es Los martes A las 11 de la noche Y en Facebook Como la Sociedad De la Medianoche También en TuneIn Como la Sociedad Como Radio Macabro Y ahí en Macabro.com.mx Pueden descargar la app Para escucharnos En cualquier Dispositivo Así es No saben Van a aprender Muchísimo Con este gran Especialista Y también nos tiene que contar Aparte cómo hace sus investigaciones ¿No? Ah, claro Te vas a enamorar Porque él sí Es un investigador Y bueno Sí, él sí Y por eso dije Hay otros Que bueno Solamente No tenemos a todos Solamente tenemos A los mejores En el Rose Esotérico Y tú Mi querida Gaby No te corredes Pero mi correo electrónico Es gabriela Alemana Arroba Hotmail.com Ahí con gusto Ya Voy a abrir ¿Quieres estar poseída? No Yo sí Pero no sabes de quién Y bueno Este fue un programa De posesiones Nos vemos La siguiente semana Recuerde que es Todos los viernes A las once De la noche En www.elpuntocritico.com Aquí en el Rose Esotérico Donde despertamos Tus sentidos Y aperturamos Tu mente Gracias Abraham Gracias Gracias a ustedes Y gracias a ustedes Por haberme permitido Una emisión más Entrar a sus corazones Gracias a mi querido Productor Namaste El Punto Crítico Presentó El Rose Esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Despertando tus sentidos Sigue la señal De El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro Sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma De decisiones Lunes a viernes De cinco a seis De la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma De decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma Para la toma De decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico El Punto Crítico El Punto Crítico